de los pumas, estamos en repechaje increíble, increíble lo que sucedió hace un momento, o sea, yo ya estaba así de trágame tierra por favor y en el segundo tiempo, o sea, no podía creer lo que estaba pasando Hola Jesus, mañana, mañana bailamos en las estrellas, bailan en hoy vamos a bailar algo muy, pues, raro, se llama, es tectónic, música tecno un baile muy peculiar, muy curiosón, está padre, nunca había bailado algo así nunca se había bailado en las estrellas, bailan en hoy ese estilo, entonces bueno pues a ver si les gusta, es algo arriesgado, pero es lo que nos pusieron o sea, ahora sí que ellos decidieron y pues vamos a echarle muchas ganas ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Partidazo, Cruz Azul no jugó a nada, bueno, a mí me pareció partidazo porque lo disfruté al máximo, ¿no? Porque estaba al filo del asiento porque jamás imaginé que ese fuera el resultado final porque, pues, nos empezaron a golear, empezaron a caer los goles de Cruz Azul y de pronto se logró dar la vuelta, entonces, pues sí, para mí un partidazo Hola, Chobi ¿Qué liga tan mediocre, Luis? Pues sí, eso sí, eso sí, nuestro fútbol está diseñado o sea, el formato del fútbol mexicano está diseñado de una manera que sí, o sea, hilar tres victorias ya te mete a un repechaje a pesar de haber tenido una mala temporada pero bueno, eso no lo, no lo inventé yo ni mucho menos ni los Pumas y pues más bien, este, se beneficiaron de ello y a mí me alegra la cara al menos que mostraron hoy, esto no es de merecer o no merecer así está hecho el torneo más bien deberíamos cuestionarnos si eso es lo justo o si debería ser como en otras ligas, que es por puntos pero bueno, pues así como Pumas, otros tendrán la posibilidad del repechaje y de liguilla y ahí todo puede pasar entonces, pues vamos a ver, al menos me da gusto porque después de un mal torneo porque Pumas tiene muchas, muchas limitaciones sin embargo, yo sigo confiando en Lilini y en el trabajo que está haciendo y creo que hoy una vez más se confirma pero entiendo perfectamente el enojo de cómo está diseñado el torneo pero bueno, pues Pumas aprovechó era la última oportunidad, la última y se aprovechó la verdad es que yo ya me sentía afuera un torneo largo exactamente, que se eliminen los torneos cortos pero ese, pues ya es otro tema Cel, mis respetos para Lilini yo también creo que es un excelente detalle que con lo que tiene, pues ha tratado de trabajar Pumas mejoró en los últimos partidos mejoró contra Santos bueno, otra vez tuvieron un descalabro de hecho, cuando mejor jugaba Pumas llegó el segundo de Santos entonces, siento que Pumas más bien, pues le falta de repente invertirle y que lleguen jugadores le desarmaron el equipo también a Lilini y aún así, pues empezó a dar batalla al final y lo que hizo hoy, pues épico, ¿no? Besos desde Cancún, Roberto excelente noche, flaquita mediocre, festejar un pase a repechaje cuando fue el peor torneo no, hemos tenido peores pero pues es lo que hay es lo que hay no celebro el torneo pero celebro un buen partido eso sí ojalá si hubieran jugado toda la temporada eso que ni qué pero bueno pues si eso alcanzó para el repechaje ahora enfrentar al rival que viene y pues yo como aficionada no tengo más que apoyar al equipo sé cuándo va a haber la lucha que voy a estar que voy a hacer con Reina Isis en eso están eso se está eso se está planeando aún con el consejo y con tu DN gracias por preguntar los mantendré al tanto pues saludos a todos la verdad es que estaba contenta y quería hablar con ustedes hasta dónde llegar a Pumas no, no lo sé no lo sé y obviamente viendo cómo jugaron todo el torneo pues no no podía augurar mucho de este equipo después de lo visto hoy pues el fútbol es de momentos muchas veces es más como cierras el torneo que como lo empiezas y obviamente ahorita traen traerán un golpe anímico positivo entonces pues en una de esas este logran clasificada la liguilla ¿no? pero pues no nos adelantemos simplemente hoy fue un gran partido inesperado inclusive Cruz Azul pues es el actual campeón era un rival difícil y bueno pues supo aprovechar ahí Pumas buenas noches Armando Alfonso muchas gracias saludos desde Valle de Bravo felicidades a tus Pumas por luchar hasta el final sí la verdad es que sorprendieron así deberían jugar siempre otra historia sería caray y y también lo de hoy de la Fórmula 1 tuve la fortuna de estar ahí de transmitir desde ahí más deporte hacer unos enlaces el primer estudo tranquilo porque estábamos en el paddock y lo grabamos de escuchar pero luego nos metimos ya en la parte del estadio donde había más de 30 mil personas que pasó el camión con los pilotos y Checo caminando y de verdad era una locura entonces no nos escuchábamos no escuchaba mis compañeros en el estudio no escuchaba Alonso que estaba junto a mí es más no me escuchaba a mí misma entonces era un caos pero pues creo que era parte de eso transmitir de verdad la alegría la euforia que se estaba viviendo en ese momento yo he tenido yo he tenido la fortuna de estar en tres gran premios y nunca había visto algo así o sea realmente ya en el ambiente se sentía que venía un podio para Checo había mucha ilusión y mira se logró y se hizo historia y pues estamos que venía solo si se ha 浙fado en el ambiente de estar aitud Mucho coordinar manos con los movimientos de los pies, pero se ve cool y bueno, pues a ver si les gusta a ustedes y si les gusta a los jueces. Y si no, pues bueno, pues a seguir trabajando y ver hasta dónde llegamos en Las Estrellas Bailan en hoy. Les mando besos, cuídense mucho, que tengan una hermosa noche de domingo, igual pues pónganse a ver una serie. Yo estoy viendo You, no sé si la han visto, está padre. Es como de suspenso y está buena, la verdad es que está buena, ya es creo que la cuarta temporada, no sé si la han visto, You se llama You. Yo juego de mesa y me caigo de risa, luego les digo dónde lo pueden adquirir, apenas nos van a pasar como todos los datos, pero ahorita tengo ganas de jugar con la familia, Adrián, Laya y yo, Lupita, vamos a jugar el juego de mesa y me caigo de risa y ya les contaré cómo estaba. Un amigo me contó que te vio el jueves y eres buena onda. Ah, pues muchas gracias, Cali, qué bueno, qué bueno que te dijo eso. Que descanses, Varón, Ricardo, Varón, Ricardo, muy buenas noches. Pues buenas noches a todos, saludos desde Tabasco. Te amo, Vázquez, Daniela, hay muchos mensajes, muchos mensajes de cariño, les mando besos, cuídense, Denisse, Tamayo, te mando besos. ¿Qué día les toca bailar? Mañana, mañana bailamos en hoy, mañana bailamos en hoy, a ver qué les parece, ahí me escriben, va. Si les gusta, pues qué buena onda, gracias. Bueno, adiós, ya me voy. Voy a jugar un rato.